En cada peregrinación sepan reconocer el rostro de un hermano que Dios pone en vuestro camino. Palabras del Papa, el cuerpo de la Gendarmería Vaticana y de los Bomberos, recibidos el viernes por la tarde en audiencia en la Sala Clementina del Vaticano. Vuestra actividad será más eficaz para la Santa Sede y enriquecedora para ustedes, dijo Benedicto XVI, cuanto más se podrá desarrollar en un contexto de serenidad y armonía. Para esto es necesario que los gendarmes que desde hace mucho tiempo garantizan su servicio y los responsables del comando favorezcan siempre las relaciones de confianza que sostenga y anime a todos los miembros de la Gendarmería Vaticana también en los momentos difíciles.